Armin Laschet. Este es el nombre del nuevo presidente de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana, el partido hegemónico en el país germano desde la primera victoria electoral de Angela Merkel en 2005. Laschet, de 59 años y considerado como centrista, sucede a Annegret Kamp-Kagenbauer al frente del partido tras imponerse a Friedrich Schmetz y Norbert Rutgen en un congreso formado por 1.001 delegados de todo el país. Presidente del Estado Federado de Renania del Norte de Westfalia, el más poblado del país, es un político cercano a Angela Merkel y se espera que continúe con el camino centrista que comenzó la actual canciller alemana. Traigo experiencia de gobierno, liderazgo de un gran Estado federal, balance entre diferentes intereses y algo que quizás no hace daño en un líder de la CDU, el hecho de haber ganado ya unas elecciones. Porque las elecciones de este año son cruciales para el futuro de nuestro país. Quiero que la CDU tenga también desde septiembre responsabilidad de gobierno. Para ello lucho y para ello estoy preparado. Sin embargo, tendrá que enfrentar la presión del ala derecha del partido, que considera ese centrismo como culpable de la fuga de votantes hacia el ultraderechista alternativa por Alemania. La pregunta ahora es si Laschet será el futuro candidato del partido para las elecciones presidenciales de septiembre. La figura del candidato debe ser consensuada con su partido hermano de Baviera, la CSU. Y la pandemia elevó el perfil de otros candidatos como el ministro de Salud Jensen Spahn o el ministro presidente de Baviera, Markus Soda. Por el momento, algunas encuestas indican que los alemanes no lo ven como un buen canciller para el país. Tendrá de plazo hasta marzo o abril para convencer de lo contrario a su partido.